Si yo pude hermano, si el Señor me ha ayudado a mi, he ayudado a muchos hombres que han levantado en muchos lugares, usted también puede, no, no, mire el problema que usted está pasando, mire que bendición va a llegar a su casa, mire como Dios se va a glorificar, mira, tan tremendo es lo que Dios hizo con mi vida Chú, que un día cuando estaba haciendo, cuando alguien estaba haciendo una liberación, el Señor dijo, a este no lo suelto, porque cuando este, cuando el diablo dijo, a este no lo suelto, porque cuando a este no lo suelto, va a ser un arma poderosa en las manos de Dios, y yo sabía que estaba hablando de él, yo sabía que me estaban diciendo a mí, por eso el diablo me tenía atado, porque cuando el Señor me soltara, yo iba a hacer algo para el reino de Dios, y le doy gracias a Dios, mire le doy gracias a Dios, yo sabía que ya tenemos una hermana, hermana Cristina, pero no hay años desde que yo me he convertido, que yo no gane un arma para el Señor, que Dios vive todos los años, yo gano algo para crisis, mínimo una persona, no hay año, no hay año, yo tengo 13 años, tengo más de 20 o 30 armas ganadas, para la gloria de Dios, no tengo consecuencias, porque Dios me levantó para llamar una palabra, yo sabía que me levantó, que Dios me levantó, que Dios me levantó, de que nadie quería, de que despreciaba, de ese sacerdote el Señor, el que dijo de romper y me lo expresaba en este mundo, Dios levantó para avergonzarlo fuerte, y si hoy cuando es un proceso normal, no te preocupes, sea como tú quieras, el Señor vas a mirar las glores de Dios, vas a mirar las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para tu casa.